No, de nada. Y estoy muy feliz por estar acá y gracias por haber venido a ustedes. Y bueno, no sé. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Son siete meses que han pasado después del ataque. ¿Qué tuviste que pasar por muchas interacciones? Y la verdad, volver de nuevo acá y retomar mi vida me cuesta muchísimo porque estoy en un lugar donde me pegaron y me cuesta mucho. Y ahora seguir con mi tratamiento porque tengo que seguir con fonodiología, y volver de nuevo a mi tratamiento allá en Buenos Aires el 6 de enero y así recuperándome de a poco. De a poco, pero te vimos mucho mejor. Pasaste por muchos estados de depresión, no te veías muy bien y hoy estás aquí sentada hablando. Sí. La verdad la pasé muy mal porque fueron dos semanas que me salían todos mal los estudios y en la semana la otra me empezaron a salir bien porque para mí fue mucho la fe que yo tuve y para mí, la fe para mí mueve montañas. Y me aferré mucho a Dios y Dios me hizo mucho milagro. La verdad, nunca lo, no, no podía creer el milagro que hizo en mí. ¿Cómo te estás alimentando? Porque en un principio lo hacías solamente por una sonda. Sí, sí. Ahora estoy comiendo de a poco, tengo que comer despacito y masticando muy chiquito. Así que de a poco estoy aquí comiendo porque si no me atraso antes y no me pueden aspirar de nuevo. Ya no me pueden aspirar por lo que me aspiraba antes, por la tráquea. ¿Cómo fue la intervención en Buenos Aires? ¿Qué hicieron? La atención fue muy buena, como los médicos, la fonoaudióloga y los quinesiólogos fue lo mejor. Nunca pensé que me iban a tratar así y la atención de los médicos fue muy buena. Sí, sí. Fundamental que tu familia siempre estuvo a tu lado, tu abuela, tus hermanos. Y aparte de mi familia, hay mucha gente que me conocieron por la tele, gracias a ustedes, y me ayudaron vecinos y sobre todo los medios que gracias a ustedes me conocieron y me ayudaron un montón de gente. ¿Qué sabes de las personas que te atacaron? ¿En qué condiciones están? Y lo último que yo me llegué a enterar, porque mi familia no me quería decir nada por mi estado, era que una de las chicas estaba pidiendo prisión domiciliaria y para mí no fue justo, porque yo la pasé muy mal, no se lo deseo a nadie porque es muy feo pasar por todo lo que pasé y si me recupero y si no, me tienen que volver a operar de nuevo, de la cervical de nuevo, y no, prefiero recuperarme bien. Bueno.